Una patada de mariposa, una brazada de pecho y una patada de pecho. Esto es lo que las reglas de la fina aprueban en un jalón de pecho hasta la grabación de este video. Hasta ahora, las dos maneras más comunes de hacer esto es hacer la patada de mariposa y la brazada de pecho al mismo tiempo o hacer primero la patada de mariposa y después la brazada de pecho. Lo más importante es mantener el cuerpo tenso y en una posición horizontal. Tu flecha debe ser extremadamente compacta. Solo tienes una patada de mariposa así que hazla que cuente haciendo una patada muy fuerte. Tus brazos jalarán tanta agua como sea posible y bajarán a los lados de tu cuerpo. Desde ahí debes encoger tus hombros y hacer una pausa. Ahora, haz la recuperación de tus brazos de la manera más cercana a tu cuerpo como sea posible. Muchos de los nadadores lo hacen de esta manera. La patada va al mismo tiempo que la recuperación de los brazos. Lo que hace la patada es darte un empuje final hacia adelante y hacia arriba para romper la superficie del agua. El jalón de pecho se trata de movimientos y pausas. Te empujas de la pared o de los bloques y entras al agua en una posición de flecha y haces una pausa. Haces una patada de mariposa y una pausa. Una brazada de pecho y una pausa. Encoges tus hombros y una pausa. La recuperación de los brazos, una patada de pecho y ahora es cuando la acción empieza. Algunos pechistas nadan más de 15 metros solo con el clavado y un jalón. Son capaces de hacer esto debido a la posición increíblemente horizontal de su cuerpo durante las pausas y la fuerza de sus movimientos. Si practicas consistentemente y recibes la retroalimentación de otros, también podrás hacer esto. Si quieres aprender más de natación, visita nuestra página de internet. Y si quieres conocernos más, síguenos en las redes sociales. Hasta la próxima Skillers, naden rápido.